Si quieres pasar un buen rato con cositas de carnaval Puedes seguirnos en Facebook, en Youtube o en Instagram Si no puedes aguantarte hasta que llegue febrero Te esperamos cada día en el antifascar a Navarero Cada mañana yo salgo a fainar En trolea y espuma, el pan la arranco al mar Pero después del concurso, la gran cabalgata Lunes de disfraces, martes con la marcia Miércoles viuda, jueves preocupados Vienen haciendo cuentas de lo que llevo fiaos Luego baile rosa y para terminar Domingo piñata y al carajo el carnaval Y mar Bueno, pues hoy estamos en otro cuarto de ensayo Y en este caso con una modalidad complicada Y que este año es de valiente salir Y mostrar un repertorio como es la modalidad del coro Estamos con el coro de Juani y de Mateo Más de Juani que de Mateo Bueno, es de los dos un poquito Buenas noches, Mateo Buenas noches Y también estamos con su letrista y gran vía de oro de este año Como es Emilio Bogarín Díaz Hola, buenas noches amigos Que bueno, este año, bueno, ya sabemos cómo está el año y demás Ante esta pandemia y ante este raro carnaval ¿Cómo lo habéis llevado durante nuestros meses, Juani? Bueno, pues la verdad que aparte desde el minuto uno ensayando todo el tiempo con mascarilla No nos lo hemos quitado en ningún momento para los ensayos Eh, ensayando por bolsa al principio Después pues iba la cosa un poquito mejor Nos reunimos unos pocos de días Pero después lo que a partir de mediados de diciembre paramos Porque nos temíamos lo que iba a pasar con las comidas de empresa Los puentes, las historias Y antes que corriera burro 55 familias Pues preferimos descansar, ¿vale? Entonces, claro, lo hemos retomado Pero lo hemos retomado con mucho cuidado Empezando mujeres aquí Eh, una hora una tanda de mujeres Otra hora otra tanda El va de nuestro compañero PPT Que va en el coro Enseñaban los hombres Y así hemos estado Hasta el día de hoy Que ya nos estamos reuniendo Todos juntos Porque es que lo necesitamos Pero claro, las mujeres todos en un lado Los hombres en otro Separados Intentando con mascarilla y distancia de seguridad Eh, bueno, Mateo Después de haber escuchado a la otra directora y demás Este año Como ella misma nos ha dicho Una situación complicada Eh, yo creo que nunca te esperabas un carnavacín Y sobre todo tan complicado, ¿no? Pues la verdad que ha sido complicadísimo Porque nosotros Aparte de todos los partes Tenemos el problema Que los instrumentos de cuerda Eh, ninguno trabajan aquí Nada más que están Juan y Manuel Y Jesús Lick Y Carlos Bandurrias Laudes Y demás Están todos fuera Entonces, pues Ellos vienen los viernes Y el viernes es cuando llamo un ratito más Porque tampoco hemos querido Empezar a ensayar los sábados Hoy, de hecho, que es sábado Vamos a empezar Por primera vez A echar un ratito Porque están ellos Para que ellos puedan ensayar con el coro Porque Es muy difícil Porque el año es muy complicado Son maestros Viven fuera Y entonces, pues Fíjate tú Eh, yeye, por ejemplo Que es la bandurria La han destinado a Linares Maritón y viven al monte Eh, Sergio La han destinado a un pueblo de la sierra Que también es maestro Elena está aquí Pero ella solo viene algunos días O sea que Vamos, que es un coro interritorial, ¿no? Interritorial Total Y la verdad que se nos está haciendo Muy complicado Pero bueno Así y todo Vamos para adelante Bueno, ha habido otras agrupaciones Que otros años han ensayado, ¿verdad? Que 15 días antes del teatro Pero nada comparado Con lo que teníamos este año Porque Era impensable 55 personas en un coro No pueden ensayar 15 días del teatro No, no se lo puede permitir Eh, Emilio Este año ¿Cómo afronta la Vamos, el cargo de letrista Y el poder escribirla Y la Cristina Porque es verdad que a lo mejor Piropos se pueden decir todos los años Pero Como está este año la cosa No se puede escribir de todo a lo mejor O no se puede Escribir con la misma tranquilidad Que otros años Hombre, siempre se escribe Con la Con la Incertidumbre Esa vez Que lo que estás escribiendo Al final la vamos a poder cantar, ¿no? Aunque siempre te queda la cosa Así, bueno, queda para otro año Pero no es lo mismo Porque los temas Siempre se buscan Que sean temas de actualidad Y Si lo que El trabajo que se hace un año Si no se estrena ese año Es muy complicado recuperarlo Para el siguiente año Yo afortunadamente No me he cargado Todas las letras del coro Porque Ramón Contreras Ha hecho la presentación Y el poporri Como es habitual Aquí en nuestro coro Pero Le empezamos a meter mano Yo por lo menos Le empecé a meter mano No sé Si sería por el mes Desde mayo O de junio Que ya tenía ya El primer tango Siempre es Digamos un poquito Lo más difícil Porque el que rompe el hielo Es el que El letrista Tiene que adaptar Las letras Meterla en la música Buscar los giros Donde tiene que ir En fin Y los temas Pues En fin Evidentemente No podemos estar Ajenos a lo que estamos pasando Llevamos temas Que aluden Al momento en el que vivimos Y temas en general A otras cosas Que nos ocurren alrededor Empezábamos la entrevista Vamos Felicitándote Por esta distinción De Gran Vía de Oro Que es una de las distinciones Más grandes Que se da aquí A los carnavaleros isleños Por la gran cantidad de años Que lleva Componiendo Y al fin y al cabo Haciendo carnaval Ya sea Desde tu voz Música ¿Cómo has recibido Este premio Emilio? Hombre pues La verdad que Es muy agradecido Es un premio El Gran Vía de Oro Es diferente A todos los demás premios Porque el Gran Vía de Oro Realmente No te lo da nadie El Gran Vía de Oro Lo ganas tú Saliendo 25 años No te lo tiene que dar nadie Nadie te lo tiene que dar Tú llevas un currículum De 25 años Y por derecho Te corresponde Esta distinción La instituimos El primer año Que hubo Si no el primero El segundo Que se creó la ASI Está aquí Mateo Que pertenecía también A aquella directiva Que fue tan complicado De poner en marcha La asociación Que yo tuve El honor De ser presidente En aquellos momentos Y sacamos Muchas cosas En aquellos años ¿Verdad Mateo? Sacamos El Pito de Caña Sacamos El Gran Vía de Oro Y bueno Este año Me ha tocado a mí Pues Pues Súper contento Súper contento La modalidad del coro Que no es nada fácil Por la cantidad de voces Que hay que montar Y demás Y bueno El coro de los espaciales En este caso De Juan y Mateo Emilio Entre otros Y demás Como aficionados Carnavalos Tengo que dar las gracias De que este año No se haya perdido el tango Y que sobre todo Que Y sobre todo Que bueno Que sigáis apostando Por esta gran modalidad Empezaron Retomaron Esta modalidad Hace años Otros coristas Entre ellos Coseros Y demás Y luego Os unisteis Este coro Es el coro Que más años lleva Subido a las tablas ¿Cómo podéis hacer un resumen De todos estos años En el carnaval Mateo? Tú que vienes de comparsa Y eras un mundo diferente Pues eso La verdad que es un mundo diferente ¿No? El coro Se vive de otra manera ¿No? Es una cosa más Familiar No es como la comparsa Por ejemplo La comparsa Va más a la competición Hay más cantidad De la misma modalidad Por ahí menos Entonces Pues la presión A lo mejor No es la misma Aunque Esto también hay que trabajarlo Porque la verdad Que es dificilísimo Montar coro Yo te diría Que cuesta más trabajo Que la comparsa Por el tema de voces ¿No? Pero bueno La verdad que En estos cinco años El resultado Ha sido fantástico Y yo estoy súper contento Juani El otro día hablábamos Con tu hijo y demás La comparsa de Fernandito Que ya no es Fernandito Ahora es Fran Millán Y decíamos De las mujeres Que más he escrito En este pueblo Ha compuesto Ha hecho música Ha escrito Y ha montado Comparsas infantiles Durante bastantes años Una peña Que recogió el legado De tu padre Mateo Que era Prácticamente El que llevaba La cantera A flote De La Cristina Después de tantos años No se te acaban Las ideas Juani No se me acaban Las ideas De hecho Me da pena Por los niños Porque es una cosa Que me gusta muchísimo Trabajar con los niños De hecho Me ha llevado Muchísimos años En La Peña Después me llevé Seis años En la escuela De Carnaval Después seguí Otra vez La Peña Y me da pena Pero lo que no puedo Es aparcar todo Pero vamos Que si saliera Con los niños Tengo más ideas también Para el año Que viene quizá Los niños Volverán Lo veo complicado Y yo todavía Porque es que Me cuesta mucho Llevar las dos cosas Para adelante Tenemos una idea En mente De unas cositas Pero todavía No es No es No es una cosa segura Entonces De momento El coro Y bueno Más o menos Se puede adelantar Algo este año Del coro Bueno El coro Se llama La Juana Yo no sé Si va por ti Bueno Porque piense Cada uno Lo que quiera Se pone su propio nombre Bueno Pues vale Cada uno Que piense Lo que quiera Pero en internet Lo pueden encontrar Es lo único Que te puedo decir Ya que este año Nos hacemos años general Y prácticamente No nos ha escuchado nadie Porque nos escuche Todo el mundo En el teatro Y que veas Realmente De qué va La Juana En cuanto Que descubran En este momento El significado En cuanto a Es el nombre de ella Es el nombre de ella Lo que manda Pues es el nombre de ella Vale, vale En cuanto a decorado Argos Escenografía Vais muy cargados ¿Cómo va este año? Vamos a bien liviano Vamos a bien liviano El coro guía Muchísimo espacio Coge muchísimos sitios Y no nos vamos a complicar Con las circunstancias Como están ahora mismo Las cosas De hacer un gasto grande En un decorado Y no unas historias En principio Vamos a ir súper sencillos ¿Cuántos años hace este año El coro, Juana? Pues el coro Que sale cinco Cinco años de coro Esperemos que sean Muchísimos años más Más o menos Los mismos Que tiene Emilio De Gran Vía de Oro Bueno, muchas veces Dices Tú ya no salgo más Durante está estallando Pero bueno Al rato no te acuerdas Y dices Y para el año que viene Voy Eso está Ya que en el coro Tenemos de todas las edades ¿Verdad? La más pequeñita Que tiene 17 o 18 años Creo que tiene ya Porque empezó con 14 Yo creo que tiene ya 17 Vamos, que hay cantera Que el coro nos acaba Bueno, esperemos De todas formas Yo también tengo a mi hija Y mi yerno Que ellos también Si nos retiramos Mateo Yo puedo seguir ellos Para adelante también Dirigiendo perfectamente Además ellos han sacado Muchísima música este año Bueno, para ir despidiendo Nada Tenemos una gran familia Carnavalera, Mateo Que había aportado En estos carnavales No solo ya Desde la fundación De los espaciales Sino antes Con tu padre Todo el legado De comparsas infantiles Y demás Que nos ha dejado Una escuela ahí Que los recuerda siempre Y en este caso Una peña de los espaciales Que aparte de acogerme a mí Como iniciativa carnavalesca Que además me apoyasteis También habéis retomado Y ravivado de alguna manera La modalidad del coro Nada más que os puedo mostrar Admiración por lo que habéis conseguido En el carnaval Pero bueno Algunas palabras que queráis decir Para ya concluir la entrevista Bueno, yo lo único que quiero Es desear Que esto salga lo mejor posible Exactamente como dices De Juani Porque todavía Seguimos pendiente Todo el mundo De un hilo Esperamos que parece ser Que la cosa va un poquito mejor Me estoy refiriendo Al famoso tema De la pandemia De la incidencia Que vayan bajando Que se haga lo más normal Y que salga lo mejor posible Para todo el mundo Para los que participamos Para el público Para la gente de la calle La cabalgata El entierro de la sardina En fin Que sea lo más normal posible Bueno pues nada Muchísimas gracias Y salud y carnaval Mateo Gracias a ti Igualmente Si quieres pasar un buen rato Vienen haciendo cuentas De los gallegos fiaos Luego baile rosa Y para terminar Domingo piñata Y al carajo el carnaval Dimar